Vete mujer y no vuelvas más A ver si... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? Cumbia, cumbia Pero qué sabor cumbia El sabor de mi mano Siempre para siempre Puro famosa la cerca, compás Que que dos papás somos carras Robena y mi mamá Cortem yo Todas las bandas desde la cañada Oye, se me conviene Con 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 Sabor Dema para Jesús Corona Producción en Cento Lucro Mi carnalito Misael Martínez San Eremigrante Latina y mis hermanas Vino hoy Ya llegó mi hermana Zaneira San Matías con Coyotla De parte del famoso Gori De esa banda del famoso Chemi Blanco Escucha Con 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 Daña Guzmán en su pensamiento Sincero Con la voz infinita Le atando un abrazo sincero La emoción, la alegría Te venimos a apoyar mis pocos perolocos Siempre famoso de por vida Toda la cañada con quien Con ese grande que es el Chocho Barrio Capulín y toda la Sur 16 Para Andrés Esas noches contigo famoso Cabrianza Y, mi sollitero Sonido Mami sonidero Ema para policiar Espeña Valle 53 Niños de la luz Menina Gaby Aparte de tóxica Que más Todas mis niñas de metal ¿Cómo dicen leche sonido? ¿Qué? 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 ¿Qué?know? ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué sabor Cumbia Todos los inalcanzables popos Los del club naranja hoy y siempre para siempre chuchito Todos los hijos de la virgen Queremos por tres echenos lágrimas Juniors La pequeña Tani y el ganito y la pequeña Limeón Toda la zona en orden de mayor Tema para Nini y Dere Amor, 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 tóxico Siempre son famosos Cumbia Tema para Mercado en Mojarras Que como le gusta esta rola al niño Si el amor de Pizcahuala ojo Descansa a buscar El más poderoso Todos mis aigados La voz de procesador El más poderoso Esa noche para Cholo La organización con Mojarras Logos Logos La banda llena lo que peguen de algo Con los peronobos Toda la cañada grande Se habla con quien Ese tema Fui en especial Es el sol a luna Pero no te cambio por ninguna Mi amorcito Ociana Te amo De parte del famoso Pitufi Es el área del sabor hoy Amor, amor, amor Vamos a mover un izán blanco El ajón y de Yolo Acabrón Escúchala Este tema con la voz de Wally El más, el más, el más, el más, el más, el más poderoso El más poderoso El más poderoso El más poderoso ¡Wally! La banda está en abajo Mario, Chucho, Armando Gracias por el apoyo Hoy y siempre MBM La banda de Gislego Pa' Giovanni Yendo y con la Jack el Toby La familia Yoni Eres Jorge Félix Hoy y siempre Alarquí se mil con diez Uno, dos, tres ¡Aquagua! 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 ¡Ya se va! ¡Todos los amigos locos locos! ¡Hoy los compañeros ya son amigos locos Del famoso Octavo Cuero Luis El famoso Peña Todos los que vayan a loco ¡Aquagua! 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 ¡Puro pero puro amor poderoso! ¡Vamos a hacerte mi Zulina Alejandra! ¡Aquagua! ¡¿Cómo dice?! ¡Cucucucucumbia! ¡Cucucumbia! ¡Si sirve a Dios! Un lápiz y potas no puedes vivir yo sin tu amor ¡No puedo vivir! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te voy a vivir! ¡Saraí! De parte de tu amor El Luis Intaro Que son megas trece ¡Cucucumbia! Cuando el amor es verdadero La distancia lo de menos ¡Toda la vida! ¡Se podrán separar los dos cuartos! ¡Pero nunca dos corazones! ¡Mi grand empire! ¡Mi gran amara unita! ¡Cabez al pulgasito! ¡Amor! 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 ¡Pan pan 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 Woodson! ¡Báilatesmos con garras los niños sin amor! ¡Amor! Ya se va la cumbia, el amor más poderoso Vete mis caguales, algo largoso, arroz Y se va el famoso tetos Oye, y siempre y para siempre, ¿con quién? ¿Cómo dice? Vámonos a la cumbia Organización, amigos locos Todos los mofleros, el famoso bomber y su amor, la chica Doris Los ángeles calizcas Para mis niños pobres, como el famoso niño Mono, Pulpy, Shaggy, Botos, Funda Y el Cebollas y su estrope